No creo en nadie, no creo en amores Quiero una mami en todos los sabores Ahora me dicen el rompecorazón Sabes que te extraño pero en ocasión No quiero una mami en todos los sabores Sabes que te extraño pero en ocasión No quiero una mami en todos los sabores Sabes que te extraño pero en ocasión Una en Thailand, Ray-Ban, que no digan Ray-Ban Ray-Ban, la llevo pa' Roma Donde estoy con Italia andan Oye, se la voy a presentar Oye, ella le va a encantar Quiero las dos pa' mí Besándome aquí, yeah Pa' República Dominicana Vamos por reserva junto a Cana Ella a mí me quiere por mi fama Yo solo la quiero en mi cama, yeah Yo montré un jefe pa' Medellín Una colombiana yo quiero pa' mí Una en todos los colores Que no me hable de amor Yo no creo en nadie No creo en amores No quiero una mami en todos los sabores Ahora me dicen que rompe el corazón Sabes que te extraño pero en ocasión No quiero una mami en todos los sabores Sabes que te extraño pero en ocasión No quiero una mami en todos los sabores No quiero una mami en todos los sabores Fuego a las tarjetas cuando se lo ha comprado Haceme un video y lo hacemos vira Quieren atraparla y no pueden Me gusta romperla cuando llueve En la cama habla el francés En tu idioma que ella ni sé No sé Italiana viene a mi sé La dejo toda feliz Oye Ella sabe Ella sabe La voy a ver La voy a ver Yo sabe Yo sabe Llámame Yo no creo en nadie No creo en amores No quiero una mami en todos los sabores Ahora me dicen que rompe el corazón Sabes que te extraño pero en ocasión Yo quiero una mami en todos los sabores Sabes que te extraño pero en ocasión No quiero una mami en todos los sabores Sabes que te extraño pero en ocasión Fuego Yeah, yeah, la vaina, yeah, yeah No yo Yeah Me No quiero una mami en todos los sabores 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 No quiero una mami en todos los sabores